Estás en sintonía de Radio Claret Televisión Digital, evangelizando al mundo por internet. Radio Claret Televisión, evangelizando al mundo por internet. Muy buenas tardes, bienvenidos. Estamos aquí iniciando un programa más del día en este miércoles 8 de mayo. 2024, mitad de la semana y va rápido, va rápido esto. Bueno, para hoy la semilla de espiritualidad de San Antonio María Claret nos dice lo siguiente. Jesucristo es vida que nos hace vivir en la vida de la gracia si observamos su doctrina, si recibimos los santos sacramentos, singularmente la Eucaristía en que está el pan de vida. Semilla de espiritualidad de San Antonio María Claret para hoy. Con esto iniciamos al día. Muy buenas tardes. Aquí estamos, como dijimos, iniciando al día en este miércoles 8 de mayo. Yo qué gusto poder estar aquí nuevamente con ustedes, agradecido por la sintonía a través de todas las frecuencias en todo el territorio nacional de nuestros hermanos de Radio Hogar La Voz de Tu Iglesia. También saludar a aquellos que nos sintonizan a través de las diferentes plataformas de Radio Claret Digital. Recuerden, en YouTube nos pueden ver. También estamos en el Instagram, arroba Radio Claret. Y bueno, por ahí estamos haciendo pruebas. No sé si estaremos también en la otra plataforma. Estamos también, sí. No, ok. Estamos haciendo pruebas, pero pronto estaremos también transmitiendo simultáneamente por Facebook de Radio Claret. Así que vamos a tratar de abarcar todas las redes y llegar más lejos. Así que eso nos da mucho gusto y gracias a todos ustedes por sus buenos comentarios. También recuerde que estamos en vivo, totalmente en vivo, una y una de la tarde. Y nos puede escribir a través del 6750-0188. Que ahí va a estar Janio, recibiendo su llamada, sus mensajes. Así que usted puede tanto llamar como escribir. Siéntase libre. Este programa es de todos ustedes y nos encanta leer cuando nos escriben ahí esos mensajes. Si usted también nos está viendo a través de las plataformas de Radio Claret, ahí en los diferentes chats nos escribe y con mucho gusto ahí le damos seguimiento a esos mensajes. Bienvenido, Samir Janio. Muy buenas tardes en cabina del Estudio Corazón de María de Radio Claret Digital. Jesús, buenas tardes. Samir, buenas tardes. Amigos Radio Escuchas y quienes nos ven a través del YouTube de Radio Claret Digital. Buenas tardes. Buen provecho en este miércoles. Así que hay miércoles muchos comiendo, ¿verdad? Su arroz con su minestra, su presita. Bueno, y de repente algunos que toman también sopa también. Bueno, todo eso es bienvenido a esta buena hora. Sobre todo, ¿no? Esta buena hora, la hora sagrada de muchos. Saludos, ¿qué puedo decir también? Ese momento sagrado, esa hora sagrada que ya algunos pasaron, otros van a pasar y otros que ya están en este preciso momento. Saludos a todos y también a todos los que nos sintonizan a través de las diferentes frecuencias de Radio Hogar. 103.7 en Chiriquí, Bocas del Toro y Comarca Novebuglé. 101.1 FM en Darien, Comarca en Veraguanán, Comarca Guargandí. 99.1 FM en Colón, Comarca Gunayala. 93.1 FM en Herrera, Los Santos, Veraguas y Cocle. Y 94.1 FM en Panamá y Panamá Oeste. Saludos también a los que nos sintonizan. También en Costa Rica, en la zona sur de Costa Rica, que también llega a la frecuencia de Radio Hogar. Ahí en 103.7 FM. Bueno, ahí están entonces las frecuencias de nuestros hermanos de Radio Hogar. Qué bueno, usted ahí se moviliza para el interior, pues ahí está para que usted vaya cambiando la frecuencia. Bueno, iniciamos, iniciamos. A ver, a ver, a ver. Este tema todavía, oiga, no, todavía no hay resultados oficiales y la cosa se pone cada vez como más apretada, más problemática, rumores. Ustedes están viendo las redes sociales, los medios de comunicación, cómo se está manejando toda esta información de algunos lugares donde todavía está en disputa, en pelea, no sé cómo llamarle, la curul. La verdad que prestemos mucha atención, hay cositas que tal vez no nos están cuadrando, hay cosas que quieren aprovechar. Hay muchas denuncias, muchas denuncias hechas en Internet. Usted sabe que las plataformas ahora de estas redes sociales nos dan, pues, esa ventaja que las cosas se saben más rápido. Claro, también hay que tener cuidado porque también se presta para inventar cosas, ¿no? Obviamente. Pero así como se presta para inventar cosas, también hay gente muy seria que hace sus denuncias a través de estos diferentes medios. Muchos dirán, ¿por qué no acuden a hacerla directamente donde es? Porque lastimosamente todo tiene un proceso y a veces tú no tienes, no sé, la injerencia o no tienes esa potestad de ir a colocarla, sino tienen que ser otros. Pero me sorprende mucho tantos comentarios que hay donde nosotros dijimos que fueron unas elecciones democráticas, pues, sí, bastante, sí, en general, sí. Pero lo que estamos viendo ahora en el conteo de votos de algunos lugares, de algunos sectores, de algunos circuitos, no nos alienta mucho estas cosas que están pasando. Mira, eso es cuando antes de empezar las elecciones, nosotros habíamos dicho aquí que había mucha duda y de hecho no nos hemos equivocado. Las dudas siguen y ayer prácticamente fue un boom las redes sociales con respecto a un montón de denuncias e irregularidades que está pasando en las juntas circuitales. Ayer yo vi un video en el Centro Comercial Los Ángeles, este video, de una persona que literalmente estaba llevándose un acta y no es cuento. ¿Qué pasa hoy en día? Ahora todo se toma fotos, se graba, no es como antes que uno decía es que se estaban llevando las cosas, pero no había una prueba. Ahora la prueba es por todos lados, todo el mundo tiene un celular y tú puedes grabar. Y se vio clarito una persona que ni siquiera es funcionario del Tribunal Electoral llevándose no sé cuántas actas, una o no sé cuántas, pero llevaba algo ahí. Y claro que era, lo agarraron la policía y obviamente se vio que era esto. Ese era uno. Dos. Hubo lo que pasó en Peronomé. En Peronomé hay que aclarar algo. La persona no se estaba llevando la acta, al contrario, estaba introduciendo actas a este lugar. Y yo me hago una pregunta, ¿cómo es posible que en un lugar donde votan 500 personas, de repente se sale que en esa mesa hay 2.000 votos y solamente votan 500? Pero es así la información. Es lo que se está manejando. No es verificado. Si esa información es correcta, pues digo, ahí obviamente se nota que algo está pasando y que no muero. Exactamente, hay muchas cosas que, y también candidatos acá en Panamá que han dicho que, o sea, ellos tenían una cantidad de votos y de repente le aparece que no tienen esa cantidad de votos y no concuerdan sus actas versus lo que tienen. Entonces, ¿qué me atrae esto? O sea, los que no quieren o no quieren aceptar la derrota simplemente están haciendo sus actos de corrupción y, voy a decir la palabra, su cochinaje y porquerías. De esta manera lo voy a decir cochinaje y porquerías porque es trampa. Se resume en corrupción. Se resume en corrupción. En corrupción, exactamente. Siguen en su corrupción. Así de sencillo. Sí, de verdad que tenemos que prestar mucha atención a estas cosas. Hay denuncias como esta. Mira, mucha gente dice cómo el Tribunal Electoral se presta para estas cosas. Dice, cada mesa debería tener cuatro actas, presidente, alcalde, diputado y representante. Pero tienen demás en blanco y no es inversión. Esto está mal y se presta para robar o corrupción, obviamente. Lo que les digo, lo viví con mis propios ojos. Esto es una denuncia que hacen estos medios, pues un suplente de mesa que dice que les llama mucho la atención. Y también es eso. O sea, ¿cómo es posible? ¿Por qué hay lugares donde las actas todavía no llegan? O sea, vamos a hablar de la ciudad de Panamá. Sí. ¿Y que estuviéramos a dónde? Exactamente, como si de repente tuviéramos que no hubiera carreteras aquí que demoran de llegar las actas. Exactamente. Entonces, es algo curioso todo este tema porque, oye, cualquier cosa puede pasar. Yo me imagino que todos estos lugares donde están ahorita en ese conteo y todo esto, que luego hacen un alto y luego lo retoman el día siguiente, entre las siete de la mañana, yo me imagino que hay que quedarse a dormir ahí. Sí. Bueno, ni siquiera quedarse a dormir. Hay que quedarse ahí, bien despierto. Sí, que la desconfianza es muy grande. Sí, exactamente. Y qué pena, o sea, qué penoso que estas cosas se tengan que dar. Esto te habla muy mal. O sea, las cosas tienen que ser claras. O sea, la matemática es clara, no se va a equivocar. Ahora, yo te acepto de que todos los candidatos están en su derecho de pelear y pelear y pelear. No, obviamente, no pelear, sino verificar. Y si hay que contar, pues se cuenta de nuevo cuál es el problema. O sea, pero que de la noche a la mañana empiecen a salir números extraños, que, o sea, yo creo que esto es algo muy bajo. Muy bajo de nosotros como seres humanos. De verdad que queremos llegar a ganar a punta de corrupción. De verdad que ojalá que estas cosas no pasen y que de verdad ganen los que tienen que ganar. Si hubo un mal conteo y resulta que salió favorecido, ok, listo, hay que aceptar. Si hubo un errorcito ahí, pues ni modo. Pero si es inventar cosas por inventar para seguir con más de lo mismo, más corrupción en nuestro país, pues yo creo que qué pena y qué feo. De verdad que hay que prestar mucha atención a todas estas cosas. A mí lo que me llama la atención es el común denominador de esto. Si te pones a observar, ¿verdad? Los candidatos, los candidatos a los que, entre comillas, quieren quitarle su curul, son del movimiento Vamos y del movimiento Otro Camino. Bueno, me llama la atención a mí eso porque qué coincidencia, ¿no? Que son los que, en el caso de Vamos, son los que más han sacado votos y los del movimiento Otro Camino que no han sacado tantos para la Asamblea Nacional, pero esos poquitos se los quieren quitar. Claro, hay una lógica también. Ellos pueden, al tener cuatro, por lo menos se pueden ya crear su bancada, pero si no tienen la cantidad que es, no pueden crear una bancada dentro de la Asamblea Nacional. Entonces, no es por defender, pero es que estoy viendo como un denominador de todo esto también. Y a todo esto, lo que a mí más me preocupa es que el Tribunal Electoral no se ha manifestado, no ha dicho, miren, vamos a investigar, vamos a ver esto y lo otro. Mira, el caso de Santiago, el caso de Santiago todavía te lo paso el recuento porque, bueno, ganó el alcalde por dos votos, eso era muy reñido, pero las diferencias a veces de 2.000 votos, 3.000 votos, y que de la noche a la mañana te llegue una acta de 2.000 votos, 3.000 votos, empatando o pasando al que estaba ya ganando, o sea, eso está muy extraño. Y más en las ciudades, todavía el área del interior, bueno, pero en las ciudades, y hablo en el caso de Ciudad de Perón y acá en Ciudad de Panamá. Y pasó también con representantes en San Miguelito que, bueno, ya fueron ratificados, fueron ratificados, pero pasó también lo mismo que si se dormían, se los quitaban, así de sencillo. Entonces, yo apelo a que también el Tribunal Electoral se manifieste de esto, porque por lo menos a mí, como votante, como ciudadano, me está creando o me hace pensar que no están haciendo su trabajo, entonces quedo yo con la duda. ¿Me explico? Bueno, hay que prestar atención a todo esto que está pasando. Mira, necesitamos hacer una pequeña pausa musical. Vamos a hacerla en este momento, regresando, retomamos el tema, porque no hemos terminado. No hemos terminado. Esto es Al Día, estamos en vivo. Quédense con nosotros, no se despegue. Al Día Una nueva canción, cantamos hoy, Señor, que te cante toda la tierra y anuncie la salvación. Damos gracias, porque eres bueno y has sido grande con nosotros. Y eres digno de alabanzar, poder y gloria, poder y gloria. Estamos, oh Señor, reunidos en adoración, haznos testigos de tu amor. Y entregamos hoy nuestros dones, el servicio y la misión. Y entregamos hoy nuestros dones, el servicio y la misión. Haznos testigos de tu amor. Llévanos donde tú quieras, que nuestra vida testifique tu presencia. Sella en nuestro corazón, tu nombre, para que seamos luz la vida entera. Nuestro canto suba al cielo como ofrenda y vino nuevo, que te agrade la alabanza de este pueblo, Dios eterno. Y entregamos hoy nuestros dones, el servicio y la misión. Haznos testigos de tu amor. Haznos testigos de tu amor. Estamos, oh Señor, reunidos en adoración, haznos testigos de tu amor. Y entregamos hoy nuestros dones, nuestros dones, el servicio y la misión. Haznos testigos de tu amor. Haznos testigos de tu amor. Haznos testigos de tu amor. Señor, Señor, de tu amor. Haznos testigos 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 de tu amor. Haz 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 testigos de tu amor. De tu amor. Sí. hay que hacer las partes que le corresponde a ello por ahí he escuchado también que parece que cada junta es como libre, algo así como que el tribunal no puede ingerir o mandar órdenes específicas, pero yo creo que sí pueden estar también para mediar ¿cierto? Mira, el punto este sí es cierto, no es que van ahí a mandar cada junta de escrutinio circuital está exactamente para ellos están contando los votos, pero ¿qué pasa ahí? que hay personas que hay que admitir, hay personas que en verdad que están trabajando fuerte y están haciendo las cosas transparentes pero hay que ver otra realidad hay gente también que no anda en buenas cosas ahí mismo se prestan para, ahora bien por eso es que yo vuelvo y repito que el tribunal electoral también debería de manifestarse en ese aspecto porque para mantener la calma en la ciudadanía, porque esto se presta para pensar mal y los videos están, no es que son inventados se han visto los videos de personas metiendo o sacando oye, oye, y yo he dicho desde un inicio y mantengo no tengo mucha fe apostada en esta institución así es, tengo que decirlo yo le he dicho desde un inicio ya, muchas cosas turbias han pasado señores hay que actuar de forma correcta hay que actuar de forma correcta no hay que quedarnos callados oigan en la política todo se vale y está demostrado todo se vale todo, todo saludos a boca del toro no sé si no sé si ha sido en teoría su decisión o no no sabemos yo no quiero opinar al respecto tampoco pero si fue la decisión en realidad de boca del toro pues el pueblo habló el pueblo habló y si no lo es pues bueno habría que ver qué cosas pasan ahí yo diría yo diría Jesús es de la cantidad de esos votantes que hicieron ¿verdad? sí, claro que los votantes que ahorita mismo te voy a buscar la cantidad de votantes esos son los que hay que decirlo esa cantidad de votantes que que dieron que lo dieron déjame decirte ahorita mismo y mientras tú lo buscas quiero dejar claro también que es que no se trata de hablar mal de una persona no porque aquí no estamos para eso tampoco yo creo que 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 cada persona tiene su conciencia a veces creo que no la tienen pero yo creo que lo importante también es decir señores esto pasa ¿por qué? somos masoquistas nos gusta el maltrato eso son cuestiones o sea por eso digo yo no quiero tampoco que entremos en un dilema que hay que que Jesús está hablando mal de y Jesús está en contra no yo no estoy en contra Dios estoy a favor del pueblo panameño y de las buenas gestiones y es una realidad y eso me lo puede decir cualquier empresario en su empresa aquel colaborador empleado que usted tiene y que no hace el trabajo como debe de hacerlo y tras eso le roba a la empresa yo estoy seguro que no lo va a premiar subiéndolo a otro puesto y subiéndole el salario esto es así yo creo que esto es normal entonces no quiero que se me interprete tampoco que es que tengo en contra de igual puedo hablar de mucha gente también que hace mal pero a veces esto nos da curiosidad y son puntos de análisis de análisis porque a veces nos quedamos como que no es posible no hemos terminado de despertar por eso dice un dicho cada pueblo tiene lo que se merece ¿qué ibas a decirme Janio? 16.349 eso es el voto son y mira y con todo el respeto del mundo entonces las cosas no están tan mal allá son 16.000 personas que opinan que está muy bien y eso es respetable estamos en democracia y la persona decidió votar que todo está porque para mí todos los votos en general en cualquier parte del país es decir yo voté por fulano de tal o fulana de tal porque eso está bien ¿cierto? porque cuando tú no estás de acuerdo con algo simplemente no votas por ese algo si si no votas por eso porque no te gustó o porque está haciendo algo malo exacto entonces el pueblo se expresa estamos en democracia y si votaron 16.000 es porque 16.000 viven muy bien cambiamos el tema saluditos tenemos por aquí en el Facebook Live a ver aprovechemos Margarita Díaz nos dice como salvadoreña no me extraña que eso pase porque nosotros acabamos de pasar por algo tan oscuro los panameños sé que sé que alzan su voz crítica Rosita nos dice por acá Rosita Ruano panameños alcanza alcen su voz tienen derecho claro es que el voto es nuestro derecho y es nuestra voz y por ende tenemos que y por ende tenemos como te digo tenemos que claro alzar la voz de que si yo voté por esta persona y yo estoy viendo que a esta persona me la están quitando por este caso su curul ey es mi voto respeten mi voto y mi decisión es esa y punto y que ni siquiera es el tuyo es el de tantas miles de personas que votaron a favor de exacto bueno la mayoría ¿algún otro mensaje? no eso por ahora estos dos que han llegado déjame fijarme de repente también acá en Instagram que bueno oye saludo no recuerdo los nombres que dijiste que estrenan están estrenando nuestra señal por Facebook a Rosita y a Margarita a Rosita y a Margarita que están estrenando la señal de Facebook saludos muchas gracias y que bueno que estén aquí con nosotros oye entonces otro temita por ahí bueno no lo voy a mencionar todavía porque está en proceso de investigación nuestra unidad investigativa del día pero son cositas curiosas nada en este mundo pasan por puras casualidades ayer hablamos de un tema no lo voy a volver a repetir para no crear ese suficacia si exactamente pero ayer hablamos de un tema aquí que nos llamó mucho la atención que incluso yo yo te acuerdas que yo te te rectifiqué o te verifiqué como era la noticia que te dije que mucha gente la estaba malinterpretando bueno en efecto si era así como habíamos dicho ayer de hecho alguien nos escribió también y nos compartió como era la información correcta pero bueno el día de hoy ha salido por ahí también otra información y que son de las cosas que yo digo aquí en panamá nada pasa por casualidad pero vamos a esperar que avance un poquito el tiempo vamos a seguir chequeando el tema y por ahí pues tal vez aquí al viernes podíamos hablar un poquito más de esto con seguridad también por otro lado para que para ti ya tú que tenías problemas o que estás preguntando te acuerdas que tú preguntabas del tema de tu ficha bueno importante aviso la caja del seguro social dice que la ficha digital está temporalmente suspendida así que parece que están teniendo problemas desde el inicio de no perdón desde no recuerdo qué fecha finales del año pasado en diciembre ajá finales del año pasado han estado teniendo problemas con este sistema perdón ah ok parece que igual con los pagos por página web también están teniendo problemas así que entonces yo imagino que ellos para evitar los reclamos de las personas entonces lo que han hecho es suspender por el momento la ficha digital así que si usted no le llega porque conozco aparte de ti ya ni varias personas que me estuvieron comentando lo mismo ya saben que está suspendido imagino que ahora habrá que buscarla como no sé de la forma antigua entrando a la descargando a la página en la página en la página ah bueno descargando aquellos que que tienen eso programado así que que lo curioso es esto que vienen a anunciar eso del problema de diciembre estamos en mayo ahora que viene uno es eso dos hay personas que están yendo al seguro social y le están pidiendo la ficha impresa oiga pero si lo estamos haciendo de una manera digital para que tú para atenderme porque yo te tengo que imprimir para enseñártelas y para eso la tienes en la computadora bueno eso siempre curiosamente eso siempre ha pasado hasta cuando te las entregaban las fichas así en papel en papel también te decían no es que esa ficha está vencida pero si la ficha bien te dice que es permitida de tal fecha a tal fecha que no que eso está bueno en fin yo creo que también hay que poner en su parte también si por otro lado que quería comentarte algo también que me llamó la atención por acá y es algo que dice esto es de la asamblea no establece medidas de responsabilidad social empresarial a las promotoras de desarrollo urbanístico no sé si lo has visto por ahí no esa no bueno en resumen ya después lo vemos con calma porque hay que cambiar de temas a temas muy agradables en resumen se supone que esto va encaminado hacia estas promotoras de casas que ahora van a tener que hacer como como parte de su trabajo social digamos social creo que es otra palabra responsabilidad social responsabilidad social ahora tienen que tomar en cuenta las casas bueno así yo lo interpreto las casas que van a hacer cuántas personas van a habitar en ellas para hacer colegios también mira esto en manos dice que va a fiscalizar el ministerio de educación y estas cosas yo no sé si esto es un un anteproyecto o está aprobado o es algo que van a meter no sé pero eso está ahí y de verdad que qué cosa tan rara o sea si eso le corresponde no es al ministerio de educación sí claro porque eso tienen que ver ¿no? los terrenos para un colegio pero es que antes mucho no ahora las barrias de antes y no necesitaron una ley para esto esto lo hicieron porque le nacía de las barriadas ¿qué hacían? un terreno para parques no uno no varios terrenos para parques terrenos para una iglesia terrenos para para colegios y terrenos para áreas deportivas ¿verdad? hoy en día las nuevas barriadas de Amilaro te dan el terreno para el parque y es un parque ahí bueno porque bueno pero mi consulta es lo siguiente ¿las promotoras tienen la obligación de hacer colegios? no ok parque sí yo creo que parque sí porque hay que oye tienes que hacer esas áreas de recreación no puedes hacer tirar solamente cemento exactamente yo creo que tiene que ir parte de su planificación pero no sé es extraño este tema de que ahora tendrán que hacer colegios qué será que entonces imagínate una vamos a hablar así rapidito y cambiamos de tema que ahora tengan que hacer colegios si hoy en día cuesta comprar una casa así como te la venden cajita de fósforo y puro cemento ahora que ellas tengan que hacer escuela ¿a quién tú crees que le van a pasar la factura? ¿al ministro de educación? no no y si se la pasa tampoco se la van a pagar así que ellos se la van a pasar al que le va a comprar con mucho esfuerzo la casa y ahora va a tener que pagar la escuela también la construcción de la escuela que le corresponde al estado por medio del ministerio de educación qué bonita familia y el colegio no va a ser privado el colegio va a ser público sí qué bonita familia o sea yo creo que a las promotoras sí hay que exigirle muchas otras cosas porque yo no las voy a defender tampoco sí promotoras aquí que se las quieren tirar de juega vivo que te ofrecen una casa y cuando vas a ver ahí es un cuatro palitos de un zinc y di que te fue bien y después se desaparece el banco les paga y chao ese no es problema mío sí también en vez de hacer una ley de esto de las escuelas que en verdad que eso es el ministerio de educación no de una promotora esa es una tiene que velar una ley es por más que todo lo que lo que te vende la promotora versus lo que te está entregando que hoy en día es una burla un lugar donde tú vas que te dice que tienes 24 24 7 agua es falso cuando llegas no hay agua cuando llegas y que hay hay garita de seguridad y nada más está la garita pero no hay seguridad o sea uno tiene que ver cómo se defiende en eso ¿no? bueno por decir ejemplos para que tú veas hay cosas que hay que prestarle más atención a las promotoras porque en efecto hay promotoras que que ni para qué hablar ya no vamos a decir nada pero este otro tema pues me parece un poquito ilógico vamos a estar también ahí chequeando el tema y luego hablaremos de ello vamos a cambiar ahora sí para todos los que nos están escuchando vamos a relajarnos con la siguiente información con nuestro santo del día de hoy bueno en el caso de hoy como es un mes mariano yo escogí una fiesta que tal vez aquí en Panamá no la celebramos pero yo sé que muchos son devotos de ella la fiesta de nuestra señora de Luján patrona de la República de Argentina hoy celebro la fiesta de nuestra señora de Luján patrona de Argentina a 60 kilómetros al oeste de Buenos Aires se halla la villa de Luján en el año 1630 no había en aquel paraje ningún rastro de población y solo era frecuentado por las caravanas de carretas y las rescusas de mulas que bajaban o subían del puerto de Buenos Aires sucedió que un portugués dueño de una estancia a 40 leguas de la ciudad trató de erigir en ella una modesta capilla dedicada a la inmaculada concepción de la Virgen para esto le pidió a un amigo de Brasil que le envía una imagen pequeña de la Virgen en aquel misterio su amigo le envió dos imágenes sepulto una que representaba a María en su inmaculada concepción y que hoy se venera en el santuario de Luján y otra que tenía en sus brazos al niño Jesús y ahora es venerada en su mampa partió entonces de Buenos Aires el encargado de conducir las imágenes en la tarde del tercer día se detuvo la caravana para pasar la noche y al día siguiente el conductor de las imágenes preparó los bueyes para proseguir el viaje pero estos no se movían vinieron en su ayuda troperos y peones pero no tuvieron suerte finalmente juzgaron que era necesario aliviar el peso de la carreta descargaron las imágenes y en ese momento los bueyes pudieron moverse con facilidad queriendo cerciorarse si el obstáculo provenía de las imágenes las pusieron nuevamente en la carreta y no se pudo mover entonces viendo que las imágenes se querían quedar en aquel lugar decidieron que una de ellas permaneciera en la cañada y la entregaron al dueño de esas tierras la fama del prodigio corrió hasta Buenos Aires y no faltaron quienes emprendieron un viaje a Luján para contemplar la imagen el padre salvaje esta parte de la información entonces de esta fiesta de Nuestra Señora de Luján patrona de la República Argentina pero tengo entendido también que se celebra en otros países de ahí de ahí cerca si pero bueno más que todo ahí en Argentina por el hecho de que es su santa patrona por eso y bueno hoy también tú tenías a un santo cierto exactamente a San Víctor Mártir Víctor junto él junto con Nabor y Félix eran tres soldados provenientes de Mauritania y que se encontraban en Milán bueno ellos murieron martirizados y bueno ellos lo importante de todo esto fueron que conocieron a San Ambrosio obispo de Milán que muchos por allá de San Ambrosio le decían el talent scout o sea el hombre que escogía los talentos entonces al conocer a Víctor bueno él prácticamente fue instruyéndolo y todo esto y bueno Víctor muere martirizado entonces por eso que el santo tomado el día de hoy San Víctor martir bueno entonces ahí está oye por otro lado cambiando bueno no cambiando de tema vamos en la misma línea ahora vamos con el Papa Francisco que reflexiona hoy en su catequesis sobre la virtud de la esperanza el Papa Francisco reflexionó esta mañana en su catequesis sobre la virtud de la esperanza ¿qué será de mí? ¿cuál es el destino del viaje? ¿cuál es el destino del mundo? sobre estas preguntas el Papa dijo que si tenemos una respuesta negativa a cada una de ellas nos produce tristeza si no hay un sentido en el viaje de la vida si no hay nada ni al principio ni al final entonces nos preguntamos ¿por qué debemos caminar? de ahí dijo el Papa surge la desesperación humana el sentimiento de inutilidad de todo frente a las preguntas trascendentales sobre el destino de nuestra vida y del mundo la esperanza es la respuesta que Cristo nos da con ella podemos vivir con alegría y serenidad nuestro presente pues Jesús nos asegura un futuro confiable y un horizonte luminoso sin esperanza en cambio el hombre vive en la tristeza y cae en la desesperación pecamos contra la esperanza cuando nos quedamos anclados en el pasado olvidando que Dios nos ama que es misericordioso y más grande que nuestro corazón Dios es más grande que nuestro pecado pecamos cuando no tenemos el valor de tomar decisiones que nos comprometan de por vida el mundo de hoy tiene tanta necesidad de esta virtud cristiana como también necesita tanto la paciencia virtud que camina de la mano de la esperanza los seres humanos pacientes son tejedores de bien afirmó el Papa desean obstinadamente la paz y aunque algunos tienen prisa y quisieran todo y todo ya la paciencia tiene capacidad de espera incluso cuando muchos a su alrededor han sucumbido a la desilusión quien está animado por la esperanza y es paciente es capaz de atravesar las noches más oscuras además profundizó el santo padre la esperanza es la virtud del que tiene un corazón joven y aquí dijo la edad no cuenta porque existen también ancianos con los ojos llenos de luz que viven una tensión permanente hacia el futuro bueno entonces ahí está esta información interesante de la catequesis del Papa Francisco del día de hoy que los invito siempre lo digo cuando tengan la oportunidad vea el video o léala analícela y de ahí vamos a sacar información muy valiosa se lo digo se lo digo yo se lo digo yo para que usted siga estas recomendaciones seguimos yaño amigos información curiosas de nuestra iglesia hacia el nivel internacional ordenan al primer sacerdote sordo mudo de la india que te parece interesante bueno hace unos días se celebró la ordenación del primer sacerdote sordo mudo de la india el padre Joseph Ter Madom me imagino que se pronuncia así el apellido religioso de la congregación de la Santa Cruz el recién ordenado sacerdote tiene 38 años de edad y comenta me siento llamado a ofrecer los sacramentos en lengua de signos india a todos los católicos sordos del país y apoyar sus vocaciones bueno no en hora en hora buena para él en verdad que definitivamente para llevar la palabra de Dios no hay límite no hay no hay como te digo no hay fronteras y esta es una manera no de a pesar de su en este caso de su discapacidad de discapacidad perdón él pueda llevar la palabra de Dios y sobre todo la Eucaristía que al final no es ninguna discapacidad es otra capacidad que tiene él a diferencia de los que bueno los que se puede hablar y pueden escuchar porque entonces él va hacia otro mercado de nuestra iglesia aquellas personas que no pueden verdad exactamente no pueden escuchar no pueden hablar que él pueda de repente poder comunicarse con ellos todo esto es bonito porque igual digo aunque nuestra iglesia no discrimina obviamente pero ya con un sacerdote así pues se van a sentir todavía mucho más identificados aquellas personas que son sordomudas así mismo es exactamente así que bueno que bueno que bueno que de verdad eso es buena noticia por otro lado noticias curiosas un sacerdote católico del estado de pensilvania esto es en los estados unidos fue arrestado la semana pasada tras acusaciones policiales de haber malversado decenas de miles de dólares de fondos parroquiales en la compra de videojuegos bueno parece que bueno le gustaba jugar entonces claro hay una él dio sus comentarios al respecto dice que los servicios utilizados por un valor de 41 mil dólares wow que pasó dice que bueno que él los había percatado de que de que la tarjeta que él tenía se le había acabado el crédito y parece que siguió comprando que resulta que él no sabía que eso eso que le estaban cobrando se estaba transfiriendo a la cuenta de la parroquia entonces por eso fue que no por eso fue que se gastó esa cantidad de dinero y dice que bueno que él pide disculpas que no fue intencional que sabe que fue una cantidad muy grande él regresó el dinero una vez que lo porque lo le dieron licencia para poder investigar entonces bueno él regresó el dinero y pidió disculpas y dijo que de verdad que tuvo que haber prestado más atención a las cosas y que bueno no lo hizo y que eso fue lo que pasó entre entre lo que jugaba el padre era el Candy Crush Pokémon Go y varios otros juegos dices de tragamonedas Candy Crush ay Dios mío eso está de moda y eso que no jugaba Angry Birds sí bueno curioso es que pasa hay que tener cuidado con eso no sabemos digo igual están las investigaciones y bueno son cosas que van pasando por otro lado un sacerdote vestido con sotana intentó ingresar a la plaza de San Pedro en el Vaticano para participar del rezo del rey en la coelí con el Papa Francisco este domingo pasado 5 de mayo que es lo curioso de esto que el sacerdote proveniente de República Checa trató de pasar con por el detector de metales llevando una pistola de aire comprimido dos cuchillos un cortador y un destornillador oye que iba pues una guerra o algo así bueno al ser interrogado el sacerdote resaltó que portaba las armas para defensa personal según indica un diario italiano el sacerdote responde al nombre de Milan Palcovic y tiene 59 años de edad de acuerdo con una agencia dice que las armas estaban en un bolso que le pertenecía a otro hombre cheico de 60 años que acompañaba al sacerdote que también fue detenido curiosidades ¿no? y el mismo en el Vaticano eso es para que después le jalen las orejas bien jaladas sí por eso es que obviamente digo los seres humanos no sabemos no conocemos pero por eso es que en estas actividades masivas aunque sean de la iglesia católica siempre hay un sistema de seguridad muy amplio yo me acuerdo en las diferentes JMJ como revisaban de verdad que y hubo como un poco de quejas pero tiene razón ¿no? estás entrando a un lugar público y pues hay que revisar bien sí, sí exactamente y más en el caso de Regina Shelley donde se reúne todo el mundo ahí en la plaza de San Pedro que tú sabes que hay una gran cantidad de gente que eso tienes que tener un control definitivamente pero bueno son cosas curiosas que no nos dejan de sorprender que hay que tener mucho cuidado y bueno ya las autoridades se encargarán de hacer sus respectivas investigaciones para ver cuáles eran los propósitos o bueno no sabemos pero es que también oye ¿a quién se le ocurre ir a de que hay voy a visitar al Papa y voy con una bolsita con armas digo no sé por otro lado recuerden la invitación para este mes Mariano que tiene el Santuario Nacional para todos ustedes no sé si tenemos por ahí la información si no yo mientras voy adelantándole este domingo 12 de mayo el Santuario Nacional nos invita a todos a todos así que usted vengase para acá 7 y 30 de la mañana procesión por las calles del barrio con nuestra señora de Fátima eso es este domingo 12 de mayo 8 y 30 de la mañana la Eucaristía y el lunes 13 de mayo que es el día de nuestra señora de Fátima lo invitamos a la jornada Eucarística y Mariana 8 y 30 de la mañana Eucaristía de 9 y 30 a 12 del mediodía el rezo de las cuatro partes del Rosario anótelo en agenda si usted puede acompañarnos véngase para acá si no segurito que Radio Claret les va a estar llevando esto totalmente en vivo a través de sus plataformas así que pero si puede mejor venga para acá recuerden acompañar a nuestra señora de Fátima hay que pedirle mucho por la paz por la paz del mundo por la paz de nuestro país por cada una de esas intenciones que ustedes tengan así que ya sabe invita el Santuario Nacional del Corazón de María por otro lado Janio fíjate que te encanta este tema del calentamiento global el planeta bate récords de calor por un décimo mes consecutivo Europa se prepara para afrontar el verano más caluroso el pasado mes de abril fue el más caluroso desde que hay registros y el planeta tierra bate récords de calor por un décimo mes consecutivo mientras los científicos advierten de que en 2024 los termómetros superarán máximos alcanzados en 2023 Carlo Bontempo director del servicio de cambio climático de Copernicus pronostica que las temperaturas seguirán aumentando estaría bien que fuera la nueva normalidad es solo un paso hacia un futuro que seguirá evolucionando y cuyas temperaturas seguirán subiendo el calor global viene impulsado por el fenómeno del niño un patrón climático natural que tiende a tener un impacto de calentamiento la concentración de gases de efecto invernadero llevará a nuevos récords según expertos que advierten que si el mundo alcanzara un calentamiento cercano a los 3 grados traería consecuencias catastróficas bueno ahí está esta información preocupante ¿no? de estos niveles preocupante porque estamos bueno si vamos a entrar en el hemisferio norte dentro de poco en el mes de julio al verano y claro que se va a incrementar el calor a su máxima esplendor oye por cierto hablando de esto del cambio y todo lo que es la naturaleza pero ahorita mismo yo estoy viendo aquí lo que hablamos ayer sobre las inundaciones en Río Grande do Sul en Brasil y veo bueno en este caso unas tomas aéreas bueno enfocan aquí veo un caballo encima de un techo que lo que me llama la atención de todo esto es que están viendo como rescatan a este caballo que está encima de un techo todo está inundado claro y que ahorita mismo la cantidad de muertos que hay ya van por 100 si aumentado la cifra ya van por 100 muertos este caso es en canoas que también queda ahí mismo en Río Grande do Sul pero que también ha sido afectado por estas lluvias que medio que menguaron ayer pero parece que hoy siguen ahora la información que estoy manejando en ese caso si la estoy manejando directamente desde allá porque me están informando directamente desde allá de lo que está pasando y la situación no es que todavía sea favorable o agradable para las personas más que todo el área de la montaña que está lloviendo que por eso es que los ríos están creciendo bueno información importante gracias por todo eso y si la verdad que es muy penoso lo que está pasando por allá siguen incrementando los muertos a causa de estas inundaciones exacto saludo a Servilia para informarles pero obviamente digo yo no se trata de alarmar esto es lo que circula a nivel internacional aquí recuerda que en el día informamos ya después habrá que analizar el tema con calma pero me llama la atención que sale la nota que AstraZeneca retira la vacuna COVID en todo el mundo meses después de admitir que puede causar un efecto secundario raro y peligroso interesante esto hay que prestar atención a estos temas hay que también preguntarle a profesionales de esta área pero es un poquito alarmante verdad claro porque ya de por si hay muchas cosas que han dejado uno pensando ahora imagínate con esto ya la tenemos adentro mira que podemos hacer como dicen uno por ahí ya estamos en veneno no 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 así tampoco pero pero no porque obviamente digo tampoco podemos expresarnos de esa forma de que estamos así pero al final pues no sabemos o sea al final todo reacciona diferente a los medicamentos eso lo hemos dicho pero preocupa que ellos siendo la empresa hayan aceptado eso que está publicado y que ahora se dice que han mandado a recoger todas las vacunas habrá que ver porque habrá que ver qué es lo que está pasando ahí bueno vamos rapidito a recordar que esto es importante siempre tenerlo presente en la intención de oración del Papa Francisco para este mes de mayo cada vocación es un diamante en bruto que hay que pulir trabajar al que hay que darle forma en todas sus caras un buen sacerdote una monja deben ser primero de todo un hombre una mujer formados trabajados por la gracia del Señor personas conscientes de sus límites y dispuestas a llevar una vida de oración de dedicación al testimonio del Evangelio su preparación tiene que ser integral debe desarrollarse ya desde el seminario y el noviciado en contacto directo con la vida de la demás persona esto es fundamental la formación no se acaba en un momento determinado sino que va continuando a lo largo de toda la vida a lo largo de los años integrando a la persona intelectual humana afectiva espiritualmente y también su preparación para vivir en comunidad tan enriquecedora es la vida en comunidad porque a veces puede ser difícil porque no es lo mismo vivir juntos que vivir en comunidad oremos para que los religiosos las religiosas los seminaristas crezcan en su camino vocacional a través de una formación humana pastoral espiritual y comunitaria que les lleve a ser testigos creíbles del Evangelio miren porque les digo que hay que también investigar y estar claro en las informaciones que vamos leyendo y encontrando por ahí porque ahora en otro portal de noticias dice lo siguiente AstraZeneca retira la venta de su vacuna contra el COVID-19 por la caída de la demanda entonces son temas que a veces confunden por eso les digo no hagamos caso a todo son temas alarmantes pero no tenemos que creerlo hay que tenemos que investigarlo con responsabilidad en las redes sociales se maneja de todo cosas buenas como cosas malas noticias falsas como noticias verdaderas entonces hay que discernir también bueno ahí seguimos ya estamos llegando a la parte final del programa del día de hoy oye recuerden que hoy tenemos sanamente a las 7 de la noche en vivo a través de todas nuestras plataformas Radio Claret digital también a las 8 una hora para orar en familia con Kenny Guerra Bernal de nuestros amigos de Huella Misionera así que no se lo pierda el día de hoy en la noche así que bueno mira hoy día mundial de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja importante recordar ¿no? hoy 8 de mayo este trabajo tan excelente que que hacen en muchas partes así que bueno así que para recordar y que no se nos pase hoy también es el día mundial del cáncer de ovario una de las tantas clases de cáncer que hay de esta enfermedad que de verdad que ojalá y pronto ¿verdad? se pueda lograr combatirla bueno y que afecta muchas mujeres esto es que estar pendiente de eso también si y las diferentes los diferentes tipos de cáncer que hay el tema es cómo combatir bueno muchos dicen que es los alimentos que consumimos hoy en día si te pones a ver hoy en día todo es malo todo hasta el agua dicen que es mala pero bueno vamos a ver qué pasa con todo esto y también por último hoy es el día internacional de la talasemia ¿sabe usted qué es la talasemia? si no preste atención Claudia nos pregunta ¿qué es la talasemia? en la médula ósea nosotros tenemos para sintetizar glóbulos rojos que son los que transportan el oxígeno a todo el cuerpo que sintetizar una proteína llamada hemoglobina y va a tener unas cadenas alfa y unas cadenas beta que al final se juntan y nos da la hemoglobina y el glóbulo rojo completamente formado las personas que tienen talasemia van a tener una mutación ya sea en los genes de la proteína alfa esto es alfa talasemia o van a tener una mutación en las genes beta llamado beta talasemia ahora se puede afectar un solo gen y entonces pueden ser portadores es decir no tienen tal cual la enfermedad tienen signos muy leves o pueden tener más genes mutados hasta tener talasemia mayor cuando tienta la semia mayor va a haber una gran cantidad de glóbulos rojos que no se pueden producir de manera adecuada porque no hay hemoglobina y esto por supuesto va a llevar a anemias muy severas hay que estarle transfundiendo sangre a los pacientes y esto puede llevar a otras complicaciones como infecciones sobrecarga de hierro entre otras bueno ahí está la explicación entonces ya ahí escuchamos qué isla talasemia y ustedes saben que aquí en el día pues siempre los ponemos al día con estos términos o las diferentes enfermedades estas diferentes situaciones que hay en el mundo bueno siempre es bueno conocer lo he dicho y saber de enfermedades extrañas raras porque es bueno también uno estar informado de muchas cosas que uno no conoce y es bueno saberlo ¿no? sí, sí así que bueno ahí está la información entonces esto es al día oigan esperemos que les haya gustado el programa de hoy aunque ustedes saben que no podemos dejar de hablar lo que está pasando en Panamá y eso es parte de este programa y es parte de la responsabilidad de los medios de comunicación también hay que hacerlo con respeto como siempre se ha hecho pero hay que hablar a estar pendiente de las cosas que están pasando recuerden que todo esto de las elecciones todavía no ha terminado ya hay que ir viendo cómo van esos problemitas en los diferentes circuitos hay que ver qué va a pasar por fin en Panamá lo importante es llamar a la calma no estar con esas ansias de esos temas que dicen por ahí que si hay que ir a la calle no, no hay que ir a la calle hay que estar pendiente eso sí exigirles a las autoridades que hagan su trabajo así que el mejor consejo es vamos a guardar la calma vamos a seguir orando vamos a seguir rezando para que vengan días buenos para Panamá hay que salir de la situación en la que estamos así que bueno con esto este mensajito me quiero despedir gracias a Samira Yanyo gracias a nuestros hermanos de Radio Hogar en cabina y gracias a todos ustedes que nos han sintonizado en toda parte de la República de Panamá gracias a la frecuencia de nuestros hermanos de Radio Hogar y gracias también a los que han estado pendientes a través de las diferentes plataformas de Radio Claret Digital evangelizando al mundo por internet esto fue el día y será hasta mañana estás en sintonía de Radio Claret Televisión Digital Evangelizando al mundo por internet Radio Claret Televisión Evangelizando al mundo por internet Radio Claret Radio Claret Radio Claret Radio Claret Radio Claret Radio Claret